Nos encontramos en la Brigada de Incendios Forestales con base en Lago Puelo. Aquí hemos venido a consultar acerca de los detalles de un incendio que ha acontecido el sábado pasado en horas de la tarde en zona del Turbio. Nos confirmaban que efectivamente existió tal incendio que el origen fue una quema que por las altas temperaturas reinantes se escapó de las medidas previstas por lo que generó algo de alarma y un poco de humo en la zona. Nos dicen que no accedieron hasta ese lugar para combatir ese incendio y que fueron incluso las mismas condiciones climáticas las que aplacaron tal incendio al menos en un 90% y que ellos estaban monitoreando todo lo que ocurría en ese sector a través de las cámaras dispuestas en esa zona. Nos dicen que de haber ocurrido otras circunstancias hubieran tenido que pedir algo de ayuda porque lo que cuentan a disposición a esta altura del año es un comón para lo cual necesitarían combustible que en este momento no tienen disponible al menos en esta brigada aquí en Puelo. Sí nos decían que están solicitados los recursos, que han solicitado la presencia de un avión y que hubiera sido de mucha ayuda poder recorrer el lugar como para poder saber las dimensiones del incendio que hoy no pueden asegurar a cuántas hectáreas asciende lo incendiado. Que mucho de lo que tiene que ver con que se haya aplacado este fuego además tiene que ver con que el combustible era combustible fino, lo que se llama algo de pastizal, poco tronco, poco madera y esto genera también que el fuego no sea intenso y no perdure en el tiempo. Nos dicen que están monitoreando que lo que queda es mínimo y que dadas las condiciones climáticas reinantes es muy probable que no dure más este foco ignio y que tampoco sea necesario movilizar personal desde esta base o desde la base que está sentada en Colondrinas. Gracias por ver el video.